Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un spoiler bastante grande que también llevan unos cuantos días ni subiendo nada, así que para mi que se han olvidado y me han dicho, hostia que nos coge el toro y nos han puesto aquí 8 cartas más una que la han emitido a través de un coreador de contenido al cual están esponsarizando y también lo traigo yo que la he traducido y vamos a empezar de bronce para arriba en este caso nos encontramos con una carta de coste 1 de Runecraft la cual es un despacho de coste 1 pero que tiene una característica muy peculiar porque es a la vez un Air Sigil y también tiene Air Rite así que vamos a leerla con detenimiento como podemos apreciar es un talismán de coste 1, normal y corriente que es un Air Sigil de por sí y además el Air Rite es que si ya tenías un Air Sigil en mesa cuando lo bajas, después se activa que robas una carta rompiendo el anterior Air Sigil recordemos que está rompiendo el anterior no funciona consigo mismo porque podríamos llegar a entender que al bajarlo después se activa la habilidad y podría romperse a sí mismo pero no, lo han especificado en la carta en sí ¿qué nos puede traer esta carta que sea muy útil? pues en un turno 2 podríamos llegar a jugarla junto con el otro talismán de coste 1 de Air Rite que salió en la última expansión que al romperse robas una carta y este cuando haces el Air Rite robas otra carta y además recuperas el maná que has jugado por lo que puedes hacerlo infinitas veces imagínate que tienes un Air Rite en mesa y 3 copias de esta carta en la mano pues podrías jugar las 3 cartas y no constaría que hayas gastado maná en ningún momento de la partida es muy bueno vale que no es un hechizo, vale que no lo puedes aprovechar para espilbustear nada pero profundizas en el mazo muchísimo porque estás profundizando por cada vez que la juegues una carta sin que sea determinante a la hora de ese turno porque no estarías gastando maná realmente y en caso de que no lo jugáramos usando el Air Rite también es un talismán de coste 1 que nos serviría para utilizarlo con otra Air Rite no quedándose muerta en la mano en turno 1 por lo tanto puede ser jugada tanto turno 1 como en turnos posteriores aunque notablemente gana más si se juega con un Air Rite ya en mesa y recordemos que él rompe el Air Seagull anterior pero él se queda en mesa por lo tanto no perdemos esa potencia de Air Seagulls en mesa para criaturas que utilicen ello o hechizos muy probablemente esta carta bronce va a estar en los mazos de Air Rite de la próxima expansión vamos a ver que nos viene con ella pero por ahora me pinta muy bien y ahora pasemos con uno de los amuletos de Heavencraft en este caso es un talismán de coste 2 que tiene countdown de 3 y al jugarlo hace 3 de daño a una criatura que tú escojas vale, estás pagando 2 y hace 3 de daño a una criatura ya el coste es eficiente vale que ocupas un hueco en la mesa pero recordemos que en Heavencraft tiene un montón de cosas para bajar los countdown y aún encima cuando el talismán se rompe cuando se termina el countdown hace 1 de daño a una criatura enemiga aleatoria por lo que en total estamos haciendo 4 de daño imaginemos que esto lo bajamos con un Garuda estaríamos pegando de 3 y con Garuda lo rompemos y pegaríamos de 4 más los 3 de Garuda yo lo veo bastante bien vale que puede haber muchísimas cosas mejores con un Garuda pero no es una carta muerta va a costar de que sea jugable tal y como están ahora los mazos pero yo creo que va a encontrarse fácilmente algún método para que esta carta sea útil e incluso cause terror y ya pasamos ahora a las cartas que son plata en este caso vamos con un comandante de Swordcraft que es de coste 3, 2 de ataque y 3 de defensa es una criatura con evolución completa y tiene con guardián por lo tanto ya de por si está pagada pero tiene una habilidad que incluso le puede hacer mejorar que es que siempre que bajes a un comandante que cueste 3 no dice cueste 3 o menos cueste 3 exactos y si esta criatura costaba 3 en ese momento pasa a costar 2 hasta el final del turno por lo que podríamos jugar en turno 5 a 2 copias de esta carta o podemos jugar a otras comandantes que sean de coste 3 y jugarlo a el inmediatamente siendo un guardián de coste 2 con 2 de ataque y 3 de defensa siendo totalmente worth it en cuestión de gastos y siendo muy útil y encima con una evolución completa porque podemos tener también una amenaza de mesa en turnos un poco más avanzados vale como mínimo para poder usar bien su habilidad tienes que ser en turno 5 pero aun así yo lo veo bastante bien porque es potencia de mesa al fin y al cabo a ver que tipo de jugabilidad tiene porque yo le veo bastante utilidad pero tal y como está ahora mismo su Warcraft a lo mejor le cuesta entrar un poquito porque es una criatura con guardián no tiene tormenta no tiene rush por lo tanto no es ofensiva de por si requiere una evolución en el momento de bajarse vale que puede servir muy bien para la defensa o para ayudar mesa de guardianes y en caso de que haya mazos de stomp o de rust que sean directamente a la cara o con criaturas pues esta criatura puede ayudar mucho pero habrá que ver el resto de cartas de esta expansión para su Warcraft para ver si tiene cabida y con Forest Craft nos viene una de las cartas de hechizo que me parecen más interesantes que he visto hasta ahora de esta expansión que es por coste 2 la canción de los elfos pones dos hadas en tu mano igual que la carta de coste 1 pero además tiene una habilidad añadida que es que si has jugado dos cartas antes que ella le da más 1 más 1 a todas las criaturas en juego es un buffador de coste 2 que solo requiere que hayas jugado dos cosas antes y te pone dos hadas en la mano porque puedes haber jugado cualquier carta de estas de hadas tener hadas en la mano para fabricarlas con cualquier carta porque es Forest Craft y fabrica hadas con cualquier cosa juegas dos incluso las hadas de coste 0 que puedes llegar a tener y después juegas esta carta buffándolas siendo unos bichos bastante más potentes de lo que costaron y creando un muro de criaturas muy potentes para Forest Craft recordemos también que en esta expansión sale una criatura con ambush de Forest Craft que es bastante potentilla ya de por sí con esto sería más fuerte todavía habrá que ver cómo desarrolla Forest Craft este tipo de ventajas pero yo de por ahora la veo muy útil y que puede causar mucho juego pero para juego lo que nos viene ahora con Blood Craft a mí me parece que se les ha ido un poquito a la cabeza con esta criatura vale que por coste eficiente en cuestión de ser la criatura que es por coste 4 es un 2-3 pero es que las habilidades que tiene son muy muy potentes es una criatura 2-3 con guardián ya de por sí ya está bastante bien y con Vayne o sea es como una Scarlet un poquito más débil en cuestión de culo pero tiene guardián yo la veo muy impotente y encima tiene fanfare que a una criatura de Blood Craft le da esa inmunidad a los hechizos y efectos que hagan objetivos por lo tanto no puede ser matada por un hechizo que solo haga a una criatura no puede ser objetivo de un hechizo que solo haga efecto a una criatura y tampoco puede ser afectada por habilidades de criaturas de pues ahora le hago en X de daño a este haciendo objetivo obviamente porque si son daños aleatorios se los va a comer con patatas es una criatura muy eficiente en todos los sentidos yo creo que esta es la Scarlet de esta expansión o al menos por ahora es lo que aparenta y con evolución completa o encima y que es eso es una criatura con Vayne y War es muy útil una criatura con Vayne y War sabes que siempre que vaya a entrar en combate va a ser eficiente y evolucionada tiene 5 de culo por lo que no muere fácilmente y además ella es una criatura de Bloodcraft puede incluso bajar a una y después la otra darle la habilidad a esta por lo que hay opciones infinitas con esta criatura vamos a ver pero a mi me parece que esta criatura se les ha ido un poilín en la cabeza teniendo en cuenta que hace poco nerfearon a Scarlet por también su potencial vale que Scarlet pegaba daño a la cabeza y eso siempre es muy superior a cualquier habilidad que sea de mesa pero esta criatura en mesa controla prácticamente cualquier ofensiva enemiga siendo un terror natural de mazos como el de Swordcraft vamos a ver como evoluciona pero a mi me gusta muchísimo esta criatura y puede que vuelva otra vez el agro físico y no solo de hechizos ni de efectos de Bloodcraft que se está dando ahora con la criatura esta que cuando la bajas hace uno de daño por turno y vas muy a saco con hechizos y con todo lo demás puede que haya un poquito más de controleo puede que haya más combate con Bloodcraft y se puedan desarrollar de más maneras que no solo de una y eso da jugabilidad al juego lo hace entretenido y nos puede ayudar a que la gente vuelva a jugar este tipo de mazos de Bloodcraft que no a todo el mundo le gustan y si hace unos días veíamos a Perseus en Swordcraft ahora vamos a ver un pollito en Shadowcraft que es bastante bueno es un turno posterior es un coste 2 y es un 1 de ataque 2 de defensa por sí mismo no es una criatura a destacar porque la estás jugando en turno 2 es un 1-2 no tiene formas agresivas pero te hace robar una carta al ser jugado y eso siempre es importante además de todo ello esta criatura tiene que cuando la evolucionas otorgas a todas las criaturas de tu mano su habilidad dándole Last Wars a todas las criaturas incluyendo si tienes una copia de ella en tu mano esa criatura también adquiriría las últimas palabras y cuando muriera robarías dos cartas haciendo que Shadowcraft que le encanta matar a sus propias criaturas que encima se llene la mano este tipo de mecánicas puede hacer que los mazos de Shadowcraft bajen mucho su coste porque al tener un mazo con coste bajo lo que haces es que juegas muchas cartas y el grave peligro de ese tipo de mazos es que te quedes sin mano con esta carta lo que puedes hacer es que sacrifiques todas las cartas que quieras a saco y aún encima no pierdas potencia de mano y eso siempre es muy útil podiendo hacer que los mazos de Shadowcraft sean mucho más agresivos en cuestión de criaturas de pequeño coste o que se puedan utilizar otras cartas que no se utilizaban hasta ahora y se dejen de utilizar los bichotrones que te matan en un turno o en dos turnos es otro tipo de jugabilidad y a mi me gusta que se aumenten jugabilidades y esta criatura me parece muy potente porque todo lo que sea robar cartas aumentar puntos de evolución o aumentar el ritmo de los manás que llevas por turno y adelantar al rival son jugabilidades muy bestias y el profundizar en el mazo siempre es una cosa muy muy útil pero bueno recordemos que ahora Shadowverse le ha dado por fijarse de que tienen también una facción extra que es la de los neutrales y la están bufando un poquito digo yo demasiado porque veamos esta carta carta neutral coste 5 5 ataque y 5 defensa vale evolución completa muy bien coste eficiente por todos los lados enance de 7 aquí viene lo gordo al final de tu turno si la jugaste con enance adquiere esta habilidad y hace que al final de cada turno tuyo haces 2 de daño a un enemigo aleatorio dos veces pasándose de una criatura 5-5 o 7-7 si la has evolucionado que hace 4 de daño asegurados por turno y dice enemigo no dice criatura enemiga por lo que pueden ser daños a la cabeza limpias la mesa con lo que sea es neutral puede estar en cualquier mazo puedes jugarla en el mazo de dragoncraft y tirar de una salamandra puedes jugarla en el mazo de runecraft y tirar un calamitus puedes hacer también en el de runecraft tirar las ratas y que se conviertan todo en rata los enemigos puedes hacer mil movidas y con esto limpias mesa o dañas a la cabeza y es un terror a mi me parece terrorífica esta carta me parece demasiado potente y vale que su enance es de 7 pero como la llegues a jugar en enance de 7 esto es una brutalidad y dragoncraft le encantan este tipo de cosas habrá que verla pero uff a mi me parece que es una carta con la que se le puede ir mucho la cabeza a la gente habrá que verla en game pero ya de por si por estadísticas está muy bien pagada y siempre que sea jugada va a hacer su función que es un 5-5 por coste 5 si ya le pagas un extra pues eso que te llevas y es un bicho tron pero recordemos que la carta que hemos visto hace un momento es con enance de 7 por lo que su coste real es 5 aun así daría igual porque la carta que vamos a ver ahora es una carta de dragoncraft legendaria que se llama piton es una criatura de coste 10 8 de ataque 9 de defensa ya de por si es un bicho tron no está pagado por sus estadísticas pero tiene una evolución completa por lo tanto puede más o menos intentar equipararse y tiene una habilidad que me parece interesantísima vaniseas todas las cartas todas las cartas de tu mazo que sean de coste 7 o menos que sea de coste 7 o menos a mi me parece que está pensado muy bien por el tema de que sajaquiel es de coste 7 te la quitas de encima del mazo porque si estuviera sajaquiel incluida en esta regla ya sería descomunal en un mazo de dragoncraft porque podría tocarte una sajaquiel y hacer uy sajaquiel más esto más aquello más todo con esta carta lo que puede pasar es que tengas en tu mano la carta de coste 10 que es queen of the day así la juegues y le pongas cero de coste a dos cartas que tengas en la mano una de la facción y otra neutral imaginemos que la jugamos esos 7 o 7 en mesa a esta le pasa a costar 0 la jugamos también es dragoncraft podemos bajar otra neutral pues jugamos yo que sé irracil que es un 8-8 todo eso lo hemos dejado en este turno y sabemos que todo lo que vayamos a robar a partir de ahí van a ser bichotrones de costes elevadísimos jugaremos uno por turno pero no se da absolutamente igual porque son cosas que van a romper la mesa satán por ejemplo el dragón del génesis bajamut mil locuras que puede jugar dragoncraft en turnos tan avanzados y siendo una criatura de coste 10 aunque le bajemos el coste bajaría a coste 7 por lo tanto se puede llegar a jugar y a partir de ahí tenemos todos los turnos en adelante cosa que bajamos cosa que va a ser siempre tocha no vamos a robar una criatura que sea inútil no vamos a robar un hechizo que no nos sirva entonces esta carta sirve muy bien para mazos como los de satán y aquí es cuando podemos ver una jugabilidad nueva como por ejemplo sería con el príncipe de la oscuridad que vamos a desglosarlo lo que es el mazo que crea cuando lo jugamos nos cambia el mazo que tengamos en ese momento por su mazo propio que consta de 10 cartas que son las siguientes son 3 copias de cada una de estas 3 cartas y una copia de Astoroth Reconning que es la carta que deja a uno de vida al otro haciendo tanto daño hasta que le deja uno de vida y ya sabemos que tiene una jugabilidad especial ahora si jugando a la carta esta nos quitaríamos encima a todas las cartas que cuestan 7 o menos quedando fuera todo excepto Astoroth Reconning Astoroth Reconning es esa carta que hace combo con el pendiente de los dragones así que nos encontraríamos con esta siguiente situación tenemos en mesa ya el pendiente en nuestro turno jugamos al Satán y nos cambia el mazo que ahora es de 10 cartas vale cuando jugamos a Piton ese mazo pasa a tener una única carta es muy arriesgado porque solo estamos con una carta pero sabemos que vamos a matar el siguiente turno si o si a no ser que él nos quite el pendiente es lo único que nos puede matar en este turno que nos quiten el pendiente si nos quitan el pendiente hemos perdido siempre cuando nos quiten las criaturas pero son muchos factores y no es tan fácil que alguien tenga un peta talismanes para un pendiente y ya mataríamos automáticamente después con Astoroth hay que tener eso muy bien en cuenta que Astoroth es una carta que puede aniquilarlo es muy potente una criatura muy útil y que aún encima no se va ni sea a sí misma del mazo cuando la juegas porque ella es de coste 10 incluso podría tener una gran cabida en un mazo de descarte de Drawncraft porque el Imperial Dragon es una criatura de coste 9 el Jagger War también es una criatura de coste 8 en caso de que tengamos otro tipo de mazo y podríamos upgradear las criaturas que tenemos ya en mesa son mil razones para que este dragón entre en nuestros mazos y a mi me parece excesivamente tocho vale que tiene un coste elevadísimo pero como todo en Drawncraft eso es lo de menos habrá que ver como evoluciona el meta y en base a ello esta carta entrará más o menos pero ya de por sí es muy buena y habrá que tener los ojos mirándola a ella con terror diría yo y ahora para terminar vamos con la carta que fue filtrada a través de el canal de Igni que es un youtuber sponsorizado por la empresa de Shadowverse el cual le ha dado la exclusividad de traer esta carta yo he visto su vídeo y he fotografiado igual que hago con las cartas que publican en Twitter esta carta por lo tanto le doy sus créditos y podréis ver su canal en la descripción de este vídeo porque yo no robo a nadie yo todo lo digo y si queréis verlo si queréis ayudarle o cualquier cosa estáis en vuestro libre derecho y yo no voy a robarle material a nadie y sin más dilación vamos con la carta es otra carta de Dragon Craft muy buena porque tiene de coste 3 es un 1-5 ya de por sí tiene unas estadísticas defensivas muy chetadas a cambio del ataque pero no nos importa porque sus habilidades son lo verdaderamente importante ya que si tienes Overflute activado esta criatura no puede ser atacada le entra el halo dorado que tienen algunas cartas de Dragon Craft que estamos acostumbrados a ver y no puede ser atacada por tierra con ninguna criatura vale que pueda ser atacada con hechizos pero tener culo 5 es de serie por lo que tienes que usar un petabichos importante para poder acabar con ella y dirás ya es que su ataque no me parece algo destacable es 1 de daño y si evolucionan gastando un punto de evolución pasa a 3 por lo tanto puedo aguantarla perdona que discrepe porque tiene una segunda habilidad que es lo que verdaderamente importa y es que siempre que entra en juego una criatura de Dragon Craft de coste 3 o menos hace 2 de daño a una criatura a la enemiga a la Toria y 1 de daño al líder enemigo siempre y cuando tenga sobreflute activo ahí es donde vemos que esta criatura puede ser utilizada como una pellizada de artillería que está en nuestra mesa pegándole daño a la cabeza y limpiando la mesa a medida que vamos bajando criaturas recordemos que por ejemplo en Dragon Craft hay criaturas que cuando entran en mesa si estamos en overflute hacen unas cosas y por ejemplo la criatura que es un 2-2 de coste 3 que si estamos en overflute adquiere tormenta y tiene 20 serie podemos estar limpiando mesa el aleatorio con uno ella pega otro y así uno tras otro por lo tanto es una pieza de artillería muy importante y de coste muy bajo por lo tanto podemos llegar a jugar en el turno de overflute 2 de ella y adquirir el overflute con cualquier cosa o si ya lo teníamos pues podemos llegar a jugar incluso 3 y teniendo en cuenta que es coste 3 o menos también también podríamos jugar al dragón que es un coste 1 entonces con 3 de estas estaríamos pegando 3 de daño a la cabeza bajando un dragoncito de mierda eso también hay que tenerlo muy en cuenta por lo que siendo un mazo de daños podríamos llegar a aniquilar al rival en turno 7 o posterior o si hemos hecho rampeo pues mejor que mejor y podríamos estar aniquilándolo en turno 5 incluso ojito porque esta criatura en mazos como el de descarte o mazos en los que hay mucho rampeo tiene una cabida muy importante y va a ser una pieza de artillería que va a estar ahí y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado y no haya sido demasiado largo y tedioso recordad que tenéis en la caja de comentarios para poder comentar lo que queráis yo os contestaré en cuanto me venga la notificación de que lo habéis comentado y estoy abierto a cualquier crítica y a cualquier sugerencia y toda la información que necesitáis estará en la caja de información nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra